El saludo ya para el sonido, ya en California, el sonido solitario, el sonido solitario dice de José García. Prometiste volver, han pasado tres inviernos y en estos años te esperan, el corazón se hizo viejo, te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero. Odiaste mi alma y mi autoestima, este en el suelo, pero voy a salir y algún día te veré como un bebé. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentidas y besarás el suelo, y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dice, es cuestión de esperar, a que piquen el suelo. Chiquita, la venganza, la venganza es dulce. ¡Hola! ¡Hola! El saludo ya para el sonido, allá en California, el sonido solitario, el sonido solitario dice de José García. Prometiste volver, han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma hoy se han sacado los anhelos. Pero voy a salir y algún día te veré como un bebé, y lágrimas de sangre llorarás arrepentidas y besarás el suelo. Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dice, es cuestión de esperar, a que piquen el suelo. Vamos a seguir bailando compadre, con esto que se llama.